Enrique Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, se enteró que su nieto no lleva su sangre. ¿Pero acaso él estaría facultado de poder quitarle su apellido a Apolo? Pues esto es lo que la ley dice. Malaya Laguna aceptó que la prueba de ADN resulte negativa. Luego de meses de controversias, Malaya Laguna publicó un comunicado donde aceptó que la prueba de ADN que realizaba para determinar si Luis Enrique Guzmán es padre de Apolo resultó negativa. Es decir, que el pequeño no es hijo del heredero de Silvia Pinal. Y así fue como lo explicó. Les quiero compartir el resultado de la prueba de ADN, el cual nos fue jurídicamente notificado el día de hoy, miércoles 18 de septiembre. Por tanto, en pleno derecho de informarles, les comunico que el resultado es negativo. Ya se tomaron las medidas legales prudentes a fin de resguardar los derechos humanos y constitucionales de mi pequeño. Sin embargo, les ruego encarecidamente manejar la situación en el sentido humano que requiere un pequeño de tan solo 5 años. Tras esta situación han surgido muchas dudas acerca de lo que sigue a nivel jurídico para Luis Enrique Guzmán. Por ejemplo, si quedará libre de responsabilidades y le quitará el apellido al que vio como su hijo por mucho tiempo. Es importante decir también que un padre sí puede quitar el apellido de un menor de edad que no es biológicamente suyo. Así como dejar de suministrarle una pensión alimenticia o hacerse cargo de gastos. Pero para hacerlo debe interponer un juicio de desconocimiento de paternidad, cuya prueba más importante es un test de ADN. Misma que en el caso de Luis Enrique Guzmán y Apolo ya ocurrió y salió negativo. ¿Pero qué es lo que dice el Código Civil Federal de México? Pues este explica en estos artículos, el 330, 335, 336 y 337, lo que correspondería a hacer. Vamos a empezar. El 330. En todos los casos en que el marido tenga derecho a contradecir que el nacido es su hijo de su matrimonio, deberá deducir su acción dentro de 60 días, contados desde el nacimiento. Si está presente desde el día en el que llegó al lugar, si estuvo ausente o desde el día en el que descubrió el fraude, si se le ocultó el nacimiento. Artículo 335 dice El desconocimiento de un hijo, de parte del marido o de sus herederos, será por demanda en forma ante el juez competente. Todo desconocimiento practicado de otra manera es nulo. El artículo 336 también dice En el juicio de contradicción de la paternidad serán oídos la madre y el hijo, a quien si fuere menor se proveerá de un tutor interino. El artículo 337 finalmente dice Para los efectos legales, solo se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive 24 horas o es representado vivo al registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, nunca nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad. Cabe mencionar que el mismo Luis Enrique Guzmán confirmó a los medios de comunicación que sus intenciones sí es continuar con el juicio para que finalmente sea oficial que él no es el padre de Apolo. Puede ser que tenga un poder de convencimiento, pero es muy triste que en medio quede el niño. Habrá una segunda audiencia y ahí se presentarán pruebas y testimonios y decidirá el juez. La demanda es desconocimiento de la paternidad. Al juez lo único que le importa es si soy el papá o no. Al dictarle al juez se le quitará el apellido y yo quedo deslindado de responsabilidades como padre biológico que no soy. Fue lo que dijo en su momento. ¿Tú qué opinas de esta situación? Déjamelo aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te gustó la nota, dale manito arriba. Yo soy Carlos y esto es Línea de Tiempo. Línea de Tiempo